Para convertir a decimal una fracción que en el denominador hay un 1 y puros ceros, la técnica es así. Primero colocamos el número que está arriba, el 28, y como del 1 para este lado hay 3 ceros, entonces de este lado se cuentan 3 números también, 1, 2, 3, y acá viene el punto, y acá hay un espacio vacío. En cada espacio vacío siempre completar con 0, entonces por acá también. Y listo, o sea la cantidad de ceros a este lado es la cantidad de números que se traslada el punto. Respuesta 0.028